Jojojojo a todos y bienvenidos a una nueva noticia y bueno ya estoy aquí en Valladolid, mañana ya sabéis que estaré en el evento este de Valladolid de la feria de Valladolid, de Valladolid y Valladolid y pues básicamente estoy en casa de Josemi, estoy aquí con el árbol de navidad y bueno están todos mirándome como hago una noticia y me están poniendo nervioso pero bueno yo soy Ángel Sánchez y me tengo que ir relajando, tengo que ir relajando los huevecines y bueno básicamente la noticia es que los juegos que van a salir en Play Season Plus el mes de enero que es mes de diciembre, que se actualizará el 24 de diciembre y para Play Season 3 tendremos los juegos Dale Might Cry y Borderlands 2 Dale Might Cry es el último que salió, el 5, el de la historia mala, el Dale Might Cry malo por decirlo de alguna manera y Borderlands 2 para Play Season 3, para Play Season Vita tendremos Soul Sacrifice y además Black Blue Continuum Shift, ya sabéis el juego de peleas y el Soul Sacrifice de Roll y bastante, bastante bueno, de los mejores que hay en Play Season Vita luego aparte de eso, el 8 de enero tendremos Dawn de Stereck para Play Season 4 y esos serán los juegos que tendremos en Play Season Plus para el mes de enero o finales de diciembre así que bueno, nada más, mañana os espero a todos en la Feria Valladolid y nada, nos vemos en las próximas noticias, hasta la próxima, chao! No! 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 No!